Llega la décima primer versión del Festival Gospel Cali dos mil diecisiete. Es el concurso de bandas que disputarán los premios de los tres primeros lugares. Artistas invitados desde Estados Unidos. Alex Surdo. Desde Bogotá, Colombia. De Luz. Artistas locales. Luis Angart. Inmersión. Y Dani Sánchez. No te lo puedes perder. Festival Gospel dos mil diecisiete. Este veintisiete de octubre. Canchas Panamericanas. Tres de la tarde. Entrada libre. Apoyan Alcaldía de Cali y Secretaría de Cultura y Turismo. Cali progresa contigo. Cultura de adoración.